Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Muy buenas mis queridos espectadores Me gustaría anunciarles a ustedes De que probablemente la serie de las aventuras de Amy Probablemente esté retrasada últimamente Lamento informales de esa forma pero ya sabeis como es el creador ultimamente y aparte estan trabajando ultimamente en un trabajo bastante complicado Pero bueno hay que darle un poco de paciencia para que pueda conseguirse un buen empleo jajaja Pero bueno lamento la tardanza de muchos de los problemas que tiene mi patron ya lo conoceis pero no se preocupen No tardaran en llegar esos capitulos asi que bueno ya llegara el momento Ay por favor muchachos no se desanimen ya pronto llegara el momento ya pronto Esperen ese momento porque probablemente llegara Tan es que cierta pequeña esta ciertamente ansiosa Pero no te preocupes ya llegara el momento Jajajajaja Bye 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 bye